Muchachos, gracias a Óscar por hacer este dildo primero y vamos a hablar de las tablas de FMS España que a día de hoy ha publicado Óscar en su Twitter. Ha subido la de Juancín, la de Capo y la de un servidor. A ver cuál os gusta más. De momento solo hay dos jornadas, bueno, dos jornadas que son casi cuatro. Bueno, en fin, tu chabelita, hasta la fecha, FMS España sí está según Capo, según Juancín y un servidor. A ver, ha habido cierta polémica porque la gente dice que no le gusta del todo mi tabla. Yo ahora os voy a explicar cosas. Vamos primero con la de Juancín. Gazzir y Chuty con 12, es decir, que han ganado todo. Luego Zasko y Menas con 9, Alex con 6, Sawi con 6, Cambra con 4, Sweet Pain con 3, Michu y L33, 3 y 2 respectivamente. Capo Gazzir con 12, Menas con 12, Chuty con 11, creo que le dará réplica, no sé si Zasko o no sé quién. Ah, no, con Cambra, se conoce porque tiene 7. Zasko 9, Cambra 7, Michu 6, Sawi 3, Alex 3, Sweet Pain 3 y L33, 0. Mi tabla, Gazzir 12, que es el único que gana absolutamente todo. Zasko segundo con 10, Alex tercero con 9, Cambra cuarto con 9, Menas quinto con 8, Sweet Pain 6, porque ya sabéis que las dos de la primera jornada las perdía de una. Chuty séptimo con 3, Sawi octavo con 3, L33, 1 y Michu 0. Pero yo en lo personal estoy muy de acuerdo con mi tabla, creo que Chuty ha tenido puntos que no se merece. Con Cambra no ganaba, con Alec no ganaba y con Zasko tampoco ganaba, por eso Chuty está ahí, ¿ok? Yo comparto mucho mi tabla, por algo en mi tabla, tío. Gazzir es el único que gana absolutamente todo. Zasko segundo con 10, lo veo bien. Alec, para mí alto tongado, pero alto tongado, sin lugar a dudas. Cambra infravalorado, Menas mitad de tabla, que creo que Menas, que es una locura que tenga 12 puntos en la tabla oficial. Pues la tabla oficial de FMS España, es que... WTF, ahora vamos con la original y así la comparativa. Vamos a estar la oficial. Chuty 12, Gazzir 12, Menas 12. A ver, ahora, ahora le vienen los cocos. Pero a ver. Zasko cuarto con 9, Sweet Pain 5 con 6, el equipo 6. Alec séptimo con 3, L33, 3, Cambra 3 y Michu 0. Cuestiones de la vida, claro. ¿Qué os parece la oficial? Al Force de Letras de Flores en la regional, ¿te acuerdas? Luego vuelves al banco para seguir pegando en esa actitud. ¿Hipocresía? ¿Cómo? ¿Es qué? Y dale con los números... A ver, a este señor, ¿qué le pasa? A ver, teniente lagarto, a ver, te voy a dar la atención que quieres. Dale con los números. La gente quiere carnaza a morbo como si fuera esto salsa rosa y eso te representa. A ver, hermano, ¿eres retrasado o qué? La gente cuando viene a ver una FMS España, que viene a ver la FMS España, viene a ver a Javi Libia, hablando de gemita. Pero a cada comentario más retrasado que el anterior Si quieres decir que eres tonto Dilo abiertamente, pero no lo digas con eufemismo ¿Qué coño quieres? Bastante durón el chat, bro Diciendo sobre el plapolleces Las tablas ¿Cuál os ha gustado más? ¿La de Juancilla, la de Capo, la oficial o la mía? Yo en verdad veo lógica La votación mía Por cómo entiendo la patria de Techuti Que creo es lo más Significativo de mi tabla Llevamos pocas jornadas A ver cómo sigue todo esto Porque tiene muchas cosas que cambiar todavía Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Paz